Mi reforma favorita nos muestra lo increíble o a veces estresante que puede llegar a ser una reforma. ¿Te atreverías a renovar tu casa con tu pareja? Creo que sería una buena etapa de nuestra relación cuando la tuviéramos. No, yo la reformo, eso es la que es un follón con la pareja. Y la que tiene que mandar la mujer, siempre. Solo yo, yo a mi gusto, él dice que sí, él paga y yo digo, sí, esto, esto y esto. Siempre lo típico viendo, ah, pues esto sí, esto no. Bueno, pues yo creo que estén bastante bien amueblados como compaginaríamos lo que quiere cada uno. Y a la hora de reformar, ¿cuál crees que es el punto fuerte de tu pareja? Yo creo que de todo un poco, porque al fin y al cabo se está haciendo un manita, ¿te puede bien? La decoración, la restauración. Y yo a él que le dejaría así la iluminación y fondanería y eso se lo dejo a él totalmente. El suyo yo creo que sería como el mantenimiento de la casa y esas cosas, porque yo no soy muy manita. Mira, él sí, es un hombre que resuelve y le sabe. Pues de estos salones, ¿cuál elegiríais? Yo diría más el primero, la verdad. El primero, el primero. ¿No? Yo diría el segundo. Este, por la ventana, que entra mucha luz. Yo elegía este, está así recogidito, los colores me gustan también. De todo, un poquito, sí, de todo es un poquito. Yo me quedo con este, semeja así como lo tenemos nosotros en casa, tenemos lo que es la pared, la tele arriba y el chimene abajo. Vale, de estas cocinas, ¿cuál elegiríais? Segunda. 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 Habéis coincidido, pero vamos, habéis hecho pleno. Esta. La segunda, ¿no? Yo la segunda también, por la isla, con mármol, es que me encanta, es que la isla es con mármol. Además, los gemelos, yo lo he visto, no fallan nunca, pues la isla con mármol, es que no falla, me encantan. La primera, la isla en medio me encanta. Pero sigue gustándome más esos tonos, en plan, es verdad que la tercera no me gusta tanto. Jordi, parece la de tu abuela. Hosti, perdón, si no está bien. Estoy quitando esto, en plan, esta parte haría, es verdad, una mezcla, pero es verdad que a lo mejor esta mola más, esta más guay. ¿Qué zona de la casa reformarías tú y cuál le dejarías a tu pareja? Yo a ti te dejaría el cuarto, que sé que después me dirías, no, porque no sé qué tal. Y yo a lo mejor, para lo mejor yo el salón, porque haría más vida allí. ¿Cocina yo? ¿Sí? Sí, la castinilla. Y tú, el patio. Algo más irrelevante que, bueno, que ya se encarguen. Pero que no confía en ti, esto es poca vergüenza. A ver, yo que mi madre que reforme todo lo que quiera, porque ella sabe mucho de decoración y lo haría súper bien, pero a lo mejor si tengo que elegir una, mi habitación. Yo a mi pareja solo la dejaría que reformara el carajo, lo demás no. Cuatro ojo es más que dos, siempre lo hemos hecho en conjunto y siempre, me he equivocado yo. Ha decidido ella, se ha equivocado ella, he decidido yo. ¿Qué zona de la casa no le dejarías nunca que reformara tu pareja? Pues ninguna, nada, ninguna. Que reforme a todas, que no tengo ningún problema, que reforme a ella todas las zonas. Digamos el salón, el salón. Lo que, sí, amor, te diré, no, mira, este terreno no hace falta aquí. Se pone un pantallón, hombre, para ver el Cádiz Club de Fútbol. Yo no te dejaría el salón tampoco, ya sabes, genial. Descubre mi reforma favorita de lunes a viernes a las 9 de la noche en Diquís.